Era un día normal, yo estaba caminando por la calle y me encontré con un CD del Michael Jackson, lo tomé y me fui a mi casa, lo puse en mi polistación 4 y apareció un jiki, el jiki me empezó a bailar y un sidoni y yo competí con el perro perdí cuando mis jefes llegaron, yo estaba bailando ya mi perro, a o